La oración de momento es aquella que cuando se le presentó el problema, usted ora Se le presentó el problema, Señor rompe las cadenas, Señor libértame Usted ve en el vehículo y se le fue en los frenos, Señor frena tú este vehículo Esa es una oración de momento Y la oración de momento no son las oraciones que Dios responde Dios responde oraciones de tiempo Gente que no oran por el momento, sino que tienen un tiempo orando Ah, no sé, ustedes no me están entendiendo ¿Hay alguien aquí conmigo? Tienen tiempo orando y cuando se presenta el momento, ellos declaran Ay, Sama, y las cosas pasan ¿Alguien me puede entender? ¿Me podrían prestar un vaso? Un vaso, por favor, le voy a explicar algo Sí, sí, no hay problema, no hay problema No hay problema, pónganmela ahí Está viendo esta copa, ¿verdad? Está pequeña, pero entienda el sentido, le está viendo La Biblia dice en el libro de Apocalipsis Que Juan vio Aleluya, ¿alguien está listo para esto? El Cordero de Dios y vio una copa Y en la copa, Juan ve que está llena Y Juan pregunta, ¿qué es eso? Y le dijeron, esas son las oraciones Ay, Padre Shanda, quima De los santos Ahí no había oración de momento Ahí había oración de qué? De tiempo Porque mientras ellos oraban ¿Qué iba pasando con la copa? Y volvían y oraban Ay, Señor mío Y volvían y oraban Y se iba llenando Entonces, cuando ya llegó el momento de la manifestación Ellos nada más tenían que decir Señor Aleluya Se votó Señor Se sigue votando Señor ¿Alguien me está entendiendo? Ellos ya vienen con oración de tiempo No sé si alguien me entiende Oración de tiempo Y cuando llegó el momento Ellos decían Señor, sana a los enfermos Se desataba la copa Señor, liberta a mi familia Shama No sé si alguien aquí me entiende Se desataba la copa Porque cuando llegó el momento Ya la copa estaba llena Ay, Shama Habrá alguien aquí que me esté entendiendo Tienes que ponerte a orar Oración de tiempo No oración de momento Si Dios va a derramar un avivamiento aquí No lo va a derramar porque David bien vino No Lo va a derramar porque hay un pueblo Haciendo oración de tiempo Para que se manifieste El momento Alguien aquí Dale gloria al Espíritu Santo